La mano de Maradona. ¿Merecía ganar ese partido después de la mano de Maradona? Para mí, las ligas no las ganó el mejor equipo. Y la Copa y la Kingdom, sí. Es raro decir que por fin no era el mejor equipo el que más merecía cuando hace 28 puntos y pierde un partido. Yo entiendo que se quiera hacer cosas, que se quiera innovar, que se quiera ser diferente, que queremos ser una liga de videojuegos y tal. Pero esto ha sido un error, tío. Esto ha sido un error. Para mí, todos los equipos que ganan un título es porque se lo merecen. Pero también cada victoria que hay aquí para... La mano de Maradona. Merecidamente ganar ese partido después de la mano de Maradona. Porque estás hablando de tus partidos en concreto. Yo te estoy hablando de una temporada, hermano. Bueno, partidos en concreto que te llevan a ganar títulos. Un título no es un partido en concreto. Seguramente... No, pero si en tres puntos que ganas por un punto al final de la liga también dependerá de eso, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Pero qué te ha pasado aquí. Pero no me digáis. Vale, pero si es así. Si tú ganas ilegalmente un partido y no te pillan porque has hecho un gol con la mano y no te pillan, ese partido no lo mereces ganar. Estoy hablando de eso. Si tú vences un gol con la mano y es ilegal y el árbitro no lo ve y no lo pita, no te mereces ganar ese partido. No me jodáis. Ya, pero no es lo mismo un puto partido que un título. Bueno, pero es que un puto partido puede ser una final o una semifinal. Y si gracias a ese partido llegas a la final, no te mereces estar en la final porque has ganado ilegalmente. No, porque te lo mereces por lo que has hecho anteriormente. Ah, vale. Pero no se puede juzgar un título por un partido. Ya iban con poco, ¿eh? O sea, no puedes juzgar un título por… Y más una liga que estamos jugando. Efectivamente. La liga regular es al final partido, tras partido, tras partido. Pero al final aquí también… Si hablas de eliminatorias… Depende. Mi opinión siempre ha sido que los equipos nunca ganan un título injustamente para mí, ¿no? Tú puedes ganar un partido… Lo que dice Polotelli, ¿eh? O sea, hay un punto que diga… A veces que sí que se regalaron. No te mereces estar en la final porque en la semifinal te regalaron el partido. ¡Ojo! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver… ¡Hombre, es un fenómeno! A ver, a ver. Viene a poner orden, Mario. A ver, a ver, a ver, Tronco. Es que yo cada vez que digo algo, tío… ¿Me veis, no? Sí, 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 te vemos. A ver, que estoy llorando. Yo lo único que he dicho cuando estabais hablando del tema de Kingdom, de puntos, de que equipo tiene más puntos, le he dicho a Polo en el chat. Para mí, las ligas no las ganó el mejor equipo. Y las Copa y la Kingdom, sí. Es lo que yo pienso porque yo veo todos los partidos, tío. O sea, en el primer split, mi equipo queda el primero. Incluso compro que haya gente que le gustara incluso un poquito más Science. Fíjate lo que te digo. Bueno, de hecho, Science estuvo primero casi todo… Correcto, y joder, Briones, Feliu, o sea… Temo. Con equipo, llegan a Final Four, con Temo… A mí me parece… Ya me está poniendo DJ Xavi. No es que me esté quejando, estoy diciendo que… Hostia, y nuestro equipo queda primero el equipo que más victorias hace ganando al Barrio en la misma liga. Llega el partido del Barrio, coño, ¿qué pasa? O sea, tenemos dos ocasiones para marcar al principio, que damos al larguero y otra sin portero y la fallamos. El Barrio nos hace los dos minutazos. No tenemos ocasión de tener nada en el dado. Y luego, tenemos un penalti y nos lo roban. Y nos lo meten ahí a luego sin portero. Vale, pues sí, 3-0. Hostia, el que se quede con el resultado dirá, hostia, vaya paliza. Bueno, a ver, relativa. Pero llega el Barrio, que es el octavo, que queda octavo gracias a que nosotros ganamos a uno cara. Porque si no, no están ni ahí. Octavo de 12. Entonces yo creo que no es el mejor equipo del Barrio. Que luego el Final Four fue el mejor. Sin duda, yo estuve en el Camp Nou. Hubo un… Este… Ross. Pablo Beguer. Ross Beguer. Hicieron una… Impresionante el Barrio ahí. Fue impresionante. Fue impresionante. Mantovani en la final, con los dos goles que mete, creo. Es un escándalo. Claro que ahí, en la Final Four, ¿quién se lo merece? El Barrio. Yo estoy hablando de ahí en general. Segundo split. Es raro decir que Porcinos era el mejor equipo que más merecía cuando hace 28 puntos y pierde un partido. Es raro decir eso. Que incluso Beguer queda cuarto, gana seis y pierde cuatro partidos. Y otro empata. O sea, tampoco es unos números de la hostia y luego en el Metropolitano empata un partido y empata el otro. Tan raro es decir que Porcino fue el mejor equipo del segundo split. O son lloros. Yo no estoy diciendo nada del mosto desde el segundo split. Estoy diciendo que la segunda liga también la ganó el equipo que creo que no era el mejor. Pero aquí hemos bancado lo que has dicho, Mario. Hemos estado de acuerdo. No, no, si lo digo por el Che, que son unos segundos de la ganancia. Y luego llega la Copa, la Copa que es una gran mierda, una gran mierda donde ganamos a Buyer, a Porcinos, a Troncos. Ganamos al mejor equipo del otro lado, que es Aniquiladores, al otro mejor equipo. Y al final metemos ocho, pero la Copa es una puta mierda y no le importa a nadie. Y llega la Kingdom y en la Kingdom el mejor equipo es Porcinos, que avasalla con todos. Y es lo que he dicho. ¿Eso es lloro? No, esos son puros factos para mí. Pero el debate es... Y una opinión, esa es mi opinión. Que no merecen los Buyer ganar o el barrio ganar. No, coño. Para eso nos ganaron nosotros en octavos e hicieron una Final Four de la hostia. Y Buyer, vale, verdad, fueron dos empates. Hay que marcar los sotaos, tío. Pero, Mario, la duda es, en plan, ¿tú crees que el barrio no se lo merecía porque en tu partido, pues, a lo mejor tuvo más suerte? Es que luego llega la Final Four, tío. Ya en nuestro partido, tácticamente lo hace muy bien. Porque a Roita, que es un hijo de la grandísima, dice, dado dos contra dos. Bueno, pues venga, vamos a tener el balón todo el rato. No había ninguna norma, bien pensado. Bien pensado, no había ninguna norma. Que luego el árbitro nos da una más por el gol y porque no nos dejaron el balón. Bueno, pues puede dar más. Que igual no la metemos, pero es un dos para dos. Con Guti, que era una bestia. Y luego sí, tienen la suerte de la carta como el otro día. También nos ganan por la carta el otro día. Pues mala suerte. Pero también esta liga... Recuerdos de Vietnam. En esta liga también juegan las cartas, es lo que hay, tío. Yo creo que lo que... Pero es que no, pero es que, Polo, perdona. Pero es que luego lo merece el barrio. Es que luego llegas al Camp Nou y a mí me encanta el barrio, tío. Que fueran infinitamente mejores. Es que fueran infinitamente mejores. Es que me encanta el barrio en el Camp Nou. Es que me encanta. Es que me encanta ver a Ubor. Es que me encanta el propio Mantovani en la final, tío. Cuando veían jugando con pareja y al final. Juega Mantovani, Mantovani es la hostia, tío. Y me gustó ver a Sainz, tío. Y Rujek Arbó, que estaba reventado. Le vi en las semis. Y Campos se lesionó también. Campos se lesionó, tío. Yo disfruté muchísimo el Camp Nou dentro de que mi equipo no pudo estar. No tuve esa puta suerte de... Primero de que en el dado no había la pasividad. Luego que el primero no pasaba directamente. Oye, pues mala suerte. Siempre digo que tengo todo en contra. Coño, pero la liga es así, tío. Yo qué sé. Pues eso me tocó. A lo mejor si no hubiera sido así, hubiera ido ahí. Y hubiera perdido en los semis. Y luego no gano la copa. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Yo creo que lo que pasa aquí es que también, tío, la Kings es una liga regular que después se convierte en una copa. Es una liga que se convierte en un torneo de eliminar de una... Es que la copa, todo el mundo dice que es una puta mierda. Y es que es exactamente lo mismo, pero más corto. Porque luego tienes que pasar a la Final Four, luego tienes que ganar. Es verdad que nosotros tuvimos la suerte de ir directamente a la final, pero es que en las chicas, la que fue directamente a la final, perdió. Ya. Es tan fácil era, ¿no? Es que metéis 8-1 porque claro, lleváis... Pero si en las chicas perdió. Los Lions. Fueron directas y perdieron. Entonces, ¿en qué quedamos? Nuestro grupo fue muy superior en copa de ganar a Aniquiladores. Empezando 2-0 perdiendo, que eso era... Así imposible parecía, de haber ganado a Kiss Boyle, de haber ganado a Porcino, de haber ganado a Troncos. Salvo Gijantes, que empezamos ganando, pero ya el partido se nos fue en el lado y ya no venía a cuento ese partido para nosotros igualmente. Pero hicimos una copa de la hostia, como Porcino lo hizo en Kingdom también, tío. No, pero con eso me refiero yo, chavales, que es otra cosa que dicen en el chat, lo que es una mierda es que se clasifiquen 10 de 12. Hace que la Liga Regular sea prácticamente irrelevante. O sea, se clasifican 10. Pero así lo piden los presidentes también. Pero porque así hay más partidos, más chances de que haya la epicidad, de que clasificas como 10 y después ganes. Y si lo cortan a 4, los 4 primeros. Sí, pero por lo menos ahí dentro de que hay 10, ya el primero ya va directamente, tío. Ya, pero el principio eran 8. Pero tú vas a decir que pasan 4 y las dos últimas jornadas hay equipos que no se van a jugar nada, literalmente. Pero ganar realmente puedes. O sea, a un solo partido, a una competición en la que es un playoff. Dímelo a mí, en el primer split. Por eso, pero tú ibas volando. O sea, estabas ahí luchando con Sajans. Primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo. Acabas primero, no hay el beneficio este de ir directamente, ya no a la final, sino a la Final Four. Y de repente, pues, cogen y te joden vivo en un playoff. Sí, pero bueno. No sé, a mí, yo no lo veo mal, tío, en verdad. Porque es verdad que si pasan, decimos 4 o decimos 6, las últimas jornadas de algunos equipos pueden ser vamos a regalar el partido, nos da igual. Claro. Y eso también pierde un poquito de valor. Imagínate, tus dos últimas jornadas, de los que están arriba, juegan contra dos, que ya no se juegan nada. Bueno, de hecho, Sajans, creo que es en el segundo split, que ahora no sé si es segundo split o copa, que estaba casi eliminado. Nosotros ganamos a troncos y eso les daba que si ganaban a Pio, se clasificaban. Segundo split, eso. Si no estaban eliminados. Deluxe, tío, ¿ves? Deluxe dice, en lo que estábamos hablando antes, lo injusto fue Troncos, que jugó dos partidos ese mismo día. Deluxe, de verdad, mírate la final de la Queens, que la de la Queens también tenía Sajans solo un partido y lo perdió. Sí, sí. Que yo entiendo que si eres de troncos, digas eso, pero si ves la otra final, también tenía dos partidos, uno y otro no. Pero lo del Césped, a ver, yo hablando con mis jugadores, tío, pues no me dan un buen feedback. Yo eso tengo que decirlo, no me dan buen feedback y yo no veo a mi equipo jugando y un 40% de lo que jugaba en Copa o en Kingdom, sinceramente. Pero le pasa a todos los equipos y me pasa cuando veo vuestros partidos y me pasa cuando veo algunos tiros vuestros o incluso, sobre todo en el primer partido, la forma de correr de algunos jugadores. Digo, no están corriendo, tío. No están corriendo de verdad. Porque vas con miedo, Mario. Vas con miedo. En cambio de dirección tienes que hacer tres apoyos. Sí, sí. Y lo he notado mucho los shotouts, tío. Hostia, eso sí. Hostia, lo he notado mucho. Lo he notado, tío. ¿Qué dice el cachopo? ¿Cómo están los partidos de la chica? ¿Cómo está mi rey? Bienvenido, guapo. Y por no hablar del mío, porque siempre parece que lloro, yo os veo a vosotros, tío, y he visto a algunos jugadores que no, que no. Y hay algunos jugadores que no están apareciendo lo suficiente, tío, tampoco, porque yo creo que el campo no está todavía apañado. Que desde la liga nos dicen que en un par de semanas va a estar perfecto, pero si no es el mismo Césped, no sé hasta qué punto vais a estar igual, igual que el fin de mi Copa. Yo, Mario, te soy sincero, yo salí en el uno para uno a defender a Guti y cuando cayó el balón, que lo ganó y tal, cuando me estaba encarando, o sea, lo típico que estás mirando, el balón, para ver cómo colocarte, el balón, o sea, te iba haciendo izquierda, derecha, no estaba quieto. No estaba quieto, o sea, era imposible, o sea, tapar un lado y dices, bueno, porque es zurdo y le tapa su hábil, pero el balón no sabes lo que hace. Yo entiendo que se quiera hacer cosas, que se quiera innovar, que se quiera ser diferente, que queremos ser una liga de videojuego y tal, pero esto ha sido un error, tío. Esto ha sido un error. Esto ha sido un error. Se comenta, se comenta. A ver, ya sabes cómo es Piqué. Para Piqué es todo perfecto y todo bien, y la gente lo votó. El chat, muchos de vosotros, os señalo, votasteis que sí, votasteis que sí, o fuisteis un poco marionetas del sí de vamos a cambiar. Ya desde un principio se veía raro el color, porque ya solo el color. Yo he visto, cuando íbamos a empezar este split, yo me puse a ver partidos anteriores y tal y dije, qué bonito el verde, qué bonito Lucía. Hay que decir que no todo es malo, los vestuarios, todo, las pantallas. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Pero tío, yo quiero a usted el verde. Mario, una cosa. Y ya está. El de toda la vida, tío. Y se han equivocado. Tío, se han equivocado. Y ya lo dijo Piqué. Y dice, bueno, después del mundial lo votaré. Sí, se va a votar y vamos a volver al verde, espero. Pero Mario, una cosa, se votó el cambio de color, no el cambio de césped, que el balón fuera mal, lo de que el césped vaya mal, el que va... Es un accidente, tío. Mi tío es de la Real Sociedad, le dije, mira, de la Bella, mira qué golazo metió aquí. Le paso el bici, ¿y esa puta mierda de césped? Pero porque tu tío no está tan modernizado, a lo mejor, como la gente. Le echa para atrás el césped, le echa para atrás, mi padre se ve todo y mi padre le echa para atrás el césped y si queremos ser una liga... Porque tu padre es un buen futbolero. A ver, yo lo que quiero decir es que... Si queremos que la gente vea la liga, está muy bien, pero ya la gente joven ya está captada, ya no hace falta eso, pero no podemos hacer que la gente no quiera verlo porque no ve el balón, truco. Ya, pero Mario, pero por ejemplo, la diferencia es que desde el cupro el césped está muy guapo, tío. Tú lo ves desde el banquillo. Pero que yo he estado ahí el otro día y este fin de video otra vez y yo cuando veo ahí digo hostia, qué guapo, pero tú imagínate todo negro y las pantallas y eso en verde. Pues igual está más guapo todavía. Llama mala atención, tío. Polo, explícale lo que descubriste. Explícale lo que descubriste, Polo. ¿Dónde está el problema? Es que, Mario, yo ya no sé... Cuando tú miras desde este lado está negro, cuando lo miras desde ese lado de las pantallas está gris. Cuando lo miras desde cara no se ve igual de negro que cuando lo miras desde la grada. Por eso desde el cupro está mucho más guapo. El problema es... Porque dice que lo quiere negro entero. Escucha, claro, yo hablé con Piqué este fin de semana porque se pasó por ahí, se bajó un momento y dije, ¿qué? Qué onda fe, no sé. Le digo, ¿qué hacemos? No, está guapo, ¿no? Y le digo, ya, le digo, a mí lo que no me mola es el gris. El gris no mola. En el gris se pierde el balón. En el gris es donde más te va el balón. Por si le dan un toque al negro, tío. Yo lo que no veo... No, fuego negro. El triste es súper gris. El triste es súper gris. El negro a mí me gustaba, la verdad. Ahora mismo yo lo que pienso es... O sea, nos olvidemos de si es negro, verde, gris o rosa. O sea, lo que... Lo que pasa es que resbale. Claro, el problema es que se resbale y que la pelota va mal. Si hay que poner caucho, que se ponga caucho lo que haya que poner, pero hostia... No, no se puede, que no se puede. Pero eso es en 2028, dijeron, ¿no? Para mí el problema es... Es solo las dos cosas, tío. O voy a ser sincero. Amistades, familiares, tal. A nadie le gusta el color. Yo lo siento mucho. No, se ve raro. Aparte que no se... El negro no se ve negro. Se ve negro, gris, negro... O sea, como... Sí, negro, brillante... No sé. Es la típica manta que tú tienes en casa cuando la peinas hacia un lado se ve negro y cuando la peinas hacia el otro lado se... O sea, se peina... de una manera diferente. O sea, lo mismo pasa con la... con la retransmisión. Porque tú... Hoy nos ha pasado un vídeo de que están pasándole máquinas y tal e intentando que... Ah, pero eso no creo que haga mucho. El viernes... Mario, el viernes pasado lo pasaron y el domingo estaba peor que la semana anterior. Que el domingo anterior. Ahora dicen que está peor ahora que antes. Pero bueno... Yo qué sé, loco. Pero qué vamos a hacer. Ahora ya no hay más, chavales. El problema es que el martes... O sea, el domingo pasado no sé si lleva algún producto de que... algo más de pegamento o algo que agarraba más. Pero es que ahora ha sido horrible otra vez. El problema es el caucho, tío. Sí, le tiraron como pegamento o algo así, ¿no? Este, este, este. Me ha sorprendido esto, tío. Ay, me ha puslo. Ponecillo. Guau, pues... No eres el mejor, eh, Mario. No, no, no. Ya sé que no soy el mejor. En el... Se nos fue mucho. Se nos fue mucho. Se fue, ¿no? Ahí se fue mucho. Se fue mucho. Y este año ya... Como hemos perdido estos dos partidos ya lo está diciendo la gente bueno, ya estábamos con lesiones, con no sé qué, va a pasar lo mismo. Pero aquí nunca se sabe, tío. Yo ya me lo tomo con más tranquilidad porque aquí... El tau ya es otra cosa. Mario. Pero uno contra uno y se vele muy difícil. No me llamas. Tico Neymar, ¿no? Neymar. Tenemos a Neymar, pero buenas sensaciones, tío. Para ser un jugador que hay que ir al draft y tal. Es un jugador que también juegan categorías importantes ahí en Barcelona. O sea, que... No le hemos cogido por coger. Te ha estado entrenando con porcinos, ¿no? Sí. No sé. Yo sé que ha estado entrenando con nosotros. Yo sé que con nosotros también ha estado mucho tiempo entrenando. O sea, habrá estado entrenando con equipos, sí. Yo me ofrecí Mario y no me llamaste, tío. Dios. No, es que no te tienen que llamar. Por algo será. En el que tú no te pareces a Neymar. Yo soy Bernardo Silva. Soy más efectivo. Soy más efectivo. Jugarías en Ultimate Monsters, Temo. ¿Eh? Jugarías en Ultimate Monsters. Solo en Science, tío. ¿Qué me...? Temo, sabes que si cualquier equipo te ofrece algo, vas. Solo Science, tío. Oye, y... Y porcinos, y porcinos.